Yo evito que el agua se desperdicie, ¿y tú cómo cuidas el agua? Se emplazan los tubos viejos para evitar que gota a gota se pierda el agua, ¿y tú cómo cuidas el agua? Yo no dejo el grifo abierto mientras lavo los platos, ¿y tú cómo cuidas el agua? Cuando veo una fuga de agua, yo aviso, ¿y tú cómo cuidas el agua? Hijo, para cuidar el agua no me ducho mucho, ¿y tú cómo cuidas el agua? El agua es vida, salud, plenitud, limpieza, utiliza apropiadamente el agua, no la malgastes, EPSARS, cuidemos el agua, cuidemos la vida.